Buenas tardes a todos, bienvenidos a una sesión más del seminario de Becayos. En esta ocasión nos habla nuestro invitado, que es Sergio Iker Martínez Suárez, el cual nos va a platicar sobre conexiones entre topología sinpléctica y sistemas dinámicos. Iker realizó la licenciatura aquí en la Facultad de Ciencias, actualmente está en la maestría, ya acabando, y está trabajando en geometría diferencial y sistemas dinámicos con Héctor Sánchez. Adiós, amigo. Bueno, pues gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, entonces mis objetivos en la plática van a ser dos. El primero va a ser introducirles el concepto de capacidad sinpléctica. En particular me interesa que conozcan una capacidad sinpléctica dinámica, que se llama la capacidad sinpléctica de Koffer-Sender. Y la otra es intentar convencerlos por qué las capacidades sinplécticas han sido realmente útil para resolver problemas interesantes en matemáticas. Entonces vamos a seguir esta línea con estas cuatro soluciones. Entonces vamos a empezar con la definición más básica. Bueno, una variedad diferenciable equipada con una dos formas diferenciables, cerrada y no degenerada. Esas dos formas se definen como forma sinpléctica. Se le llama variedad sinpléctica y la vamos a anotar por Hm por Hm. El hecho de que Hm se llama generada implica que la dimensión de la variedad es par. Un ejemplo de esto es R2D con estas dos formas. Otro ejemplo es cualquiera es un conjunto abierto de R2D con la restricción de la otra forma a esta. Entonces vamos a dar aquí otra definición. Entonces si tenemos dos variedad simplécticas y un encaje diferenciable de una en la otra, entonces F, vamos a decir que es simpléctico si el pullback de la forma en el dominio es el del contradominio, S, es igual al dominio. Bueno, si el pullback de Hm2 es igual a Hm2. Y si es un difiamorfismo, lo llamaremos simpletomorfismo. Entonces hay un teorema importante, un primer tema importante en estas actividades simplécticas. Es el teorema de Dargú, que dice que si tenemos una variedad simpléctica, entonces localmente podemos expresar a la forma simpléctica como la forma estándar en R. O sea que hay una carta coordenada donde la restricción de la forma simpléctica tiene esta expresión, como si fuera la cosforma, estándar en R, 2D. Entonces el teorema de Dargú lo que implica es que el único invariante local es la dimensión, cosa que por ejemplo en la geometría rimaniana no pasa. Entonces a uno siempre, a los matemáticos siempre les interesa estar encontrando invariantes, y entonces al menos localmente la geometría simpléctica no tiene tanto chiste. Pero entonces ahora hay que aplicar los invariantes globales. Otra observación es ver que dado que preserva la forma simpléctica, entonces el volumen es un invariante simpléctico global. Obviamente si preserva la dos forma no degenerada, entonces la enésima potencia de esa dos forma también la va a preservar, y esa es una forma de volumen. N de cuñas de omega es una forma de volumen, y entonces si nosotros tenemos un diformotifismo simpléctico o un simplectormotifismo, entonces el volumen de m en el metro van a ser iguales. Bueno, entonces, y si nosotros nos podemos preguntar, además del volumen, ¿qué otro invariante simpléctico global hay? Y entonces, este, aquí vamos a definir la bola en R2D, y entonces hay que notar que el tema de Dargú también implica que que siempre podemos encajar una bola simplécticamente en una variedad simpléctica, ¿sí? Yo localmente puedo tomar una bolita y con esas coordenadas estadas las puedo meter en una vecindad. Entonces siempre hay un encaje de una bola de un radio positivo suficientemente pequeño a ahí. A ver, si hay un encaje ahí. Entonces Grommot se preguntó por el mayor radio para el cual puede encajarse simplécticamente una bola en M y definió la anchura simpléctica como sigue. Entonces, si tenemos una variedad simpléctica, definimos la anchura simpléctica, o simpléctica width, de la variedad, como el supremo de pi por los radios al cuadrado, tal que ese radio lo puede encajar simplécticamente. O sea, ese es el radio más grande que puedo meter la bola en M. Entonces, de todos los posibles encajes simplécticos que yo tenga, no voy a tomar el supremo de eso. Entonces, la anchura simpléctica tiene las siguientes propiedades. Entonces, ¿qué es monótona? Eso quiere decir, si tengo un encaje simpléctico, entonces la anchura simpléctica de M1 va a ser el error igual que la anchura simpléctica de M2. Y bueno, esto implica que es un invariante simpléctico global, ¿cierto? Entonces, si tengo un simpléctomofismo, también tengo el encaje del otro lado, con la inversa, y se va a dar la entrada al revés. Y entonces, pues quiere decir, que dos variedades simpléctomofas tienen la misma anchura simpléctica. Tienen la misma anchura simpléctica. Bueno. Tiene otra propiedad que se llama conformalidad, que es lo siguiente, que multiplico por un número en frente de cero a la forma simpléctica, entonces la vas a sacar con valor absoluto. Entonces, a mediados de la década de los 80's, M2 encontró una propiedad extraña en este invariante simpléctico y demostró su famoso teorema del non-squeezing theorem, que dice lo siguiente, pero entonces con esto vamos a... el cloro también se le conoce como... el susto de que el cloro quería pasar un camello simplécticamente por el ojo de una aguja. Entonces vamos a ver qué quiere decir eso. Entonces vamos a definir el cilindro simpléctico en R2D como sigue. Entonces es tomar... pues... el disco en, digamos, las dos coordenadas y luego por todos los demás el subespacio de dimensión 2D-2 que es el disco de radio... Ahora es importante tomar... o sea, notar que este... el cilindro que lo estoy tomando con... o sea... con una coordenada... como de la posición que le dicen... o sea, una de X y una de P y la otra que le dicen en el momento. Pero... o sea, lo que voy a decir es que la base tiene que estar contenida en un subespacio simpléctico. Porque si me tomo otro tipo de cilindro ya no va a funcionar lo posible que yo puedo decir. Entonces... el tema del romop dice que existe un encaje de la bola al cilindro de la bola de radio de R mayúscula al cilindro de R de radio de R mayúscula si, solo si la R es menor o igual, de hecho menor o igual que menor o igual que R o sea, que justamente que solo puede encajar la bola si justo le queda al cilindro si le entra así tampoco la puedo encajar si le queda o es más chica cosa que por ejemplo con difermofilos que preservan el volumen no pasa o sea, esta la puedo meter así pero una bola de radio o el que sea literalmente grande entonces la puedo apachurra de tal forma que la voy metiendo aquí al cilindro que tenga volumen infinito me permite hacer ese tipo de cosas entonces esta si es como la primera cuestión como la rigidez que te bloquea al duplicar una estructura simplética entonces solamente pasa eso si enrae o no igual si enrae el cilindro si enrae la bola bueno entonces en particular esto implica estado íntima propiedad de la anchura simpléctica que es que la anchura simpléctica de la bola sea igual a la que sea igual a la anchura simpléctica del cilindro entonces esto pues te dice por ejemplo que yo podría tener un abierto por ejemplo de R2D y que sea muy raro tan raro como yo quisiera o sea por ejemplo podrá tener topología o sea una topología no tiene un fondo si incluso podrá tener varias componentes conexas pero el pero el hecho entonces un abierto así el hecho es que que el que que contenga la bola y que contenga y que esté contenido dentro del cilindro me va a decir que también tiene la misma anchura simpléctica o sea que no es un invariante que la anchura simpléctica es un invariante simpléctica pero no es un invariante ni de volumen ni de teoría de la medida ni de topología ni de geometría o sea geométricamente no lo percibe no lo diferencia topológicamente tampoco ¿sí? puedo dar la teoría de lo que me queda y este y tampoco de teoría de la medida ¿sí? o sea es un invariante simpléctica y entonces eso motivó a la gente para definir el siguiente objeto que es una capacidad simpléctica y que es un mapa que a cada variedad simpléctica le asocia un número real o infinito que cumple las tres propiedades que cumple la anchura simpléctica o sea que que es monótono que pasa eso el punto uno que es conforme y lo de no trivialidad que que la capacidad simpléctica de una de una de radio de R es la misma que la del sinido del mismo radio y que de hecho es pi por R para R entonces eso es una una capacidad simpléctica también lo podrían ver como como un punto que va de la categoría de las variedades simplécticas a R en la subión infinito con flechas dadas por el orden y entonces ahora esto es lo que les había hecho un poquito entonces hay un ejemplo que ustedes conocen de una capacidad simpléctica es si fijamos la dimensión en este par y nosotros consideramos superficies simplécticas entonces el barro absoluto del volumen del área es una capacidad simpléctica solo en este caso coincide con la medida de R entonces un poco esta idea de las capacidades simplécticas es como como capturar el área de dimensión 2 que tienen las estructuras simplécticas y en este caso lo que pasa es que en dimensión más alta ya no funciona ya no es igual el volumen o sea la medida de Dedeck falla porque justo solo en dimensión 2 el cilindro y el disco son lo mismo como lo definimos solamente era tomar el disco y multiplicarlo con el comportamiento que le faltaba con los unespacios entonces la tercera propiedad es la que estaría fallando ¿cierto? en dimensión mayor o igual que 2 entonces otro ejemplo pues es la es la cuchura simpléctica entonces ahora vamos a ver una capacidad dinámica entonces vamos a recordar algunas cosas o bueno lo depende que no sé como lo que muestra pues aquí vamos a decir si tenemos una variedad simpléctica y una función c infinito de m a r que se le llama ambiental menos entonces hay un campo vectorial asociado a esta función dada por esa ecuación que si se dan cuenta es como el gradiente que nosotros conocemos usualmente solo que ahora vamos a utilizar la forma simpléctica para poder determinarlo ¿sí? entonces es como el gradiente pero también le llaman gradiente simpléctica ¿sí? o sea en el fondo esto es como el teorema de la representación de Arris te dice que existe una única un único vector o en este caso va a variar solamente un único campo vectorial tal que satisface esa esa ecuación dado que dh y x estén en el cuadro ¿no? entonces ok entonces ahora vamos a denotar a un subconjunto de los ambientalianos que cumplen las siguientes propiedades vamos a denotar por h m omega como si existe un compacto donde el hamiltoniano este sea constante fuera de ese compacto ¿sí? y un abierto tal que esté dentro de m tal que el hamiltoniano se anune ahí y que los demás puntos vayan entre el 0 y m de h entonces la cuestión es como que exista un abierto u y un compacto acá donde aquí h es constante 0 y acá también h es constante m y después lo de de h o sea es la constante m de h m de h es una constante y todo lo demás se ve o sea está variando entre este y este ¿no? eso también lo de h lo de h lo de h lo de h la gráfica y ver que aquí es constante aquí se anula lo de h lo de h lo de h lo de h el luz puede ser vacío no sé, la verdad la verdad es como ah, cuidándonos, no, ha sido ah, lo pronto quitamos, lo pronto grabamos, lo pronto grabamos, lo pronto si, eso fue tan raro bueno, al principio tenemos una patena C bueno, entonces, este bueno, nada más esto es observar que si tenemos una función de este estilo entonces el soporte del campo vectorial asociado, va a tener soporte compacto si, no, porque aquí se anula en todo lo de afuera y el soporte va a estar en este pedacito bueno, y entonces ahora dentro de esta clase de camintoneros vamos a tomar otro subconjunto que lo vamos a llamar admisible que va a ser los hamiltonianos que cumplan o sea, de esta forma pero que cumplan que 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 toda solución periódica o es un punto fijo o tiene un periodo un periodo mayor que uno de hecho ahí también la la regué pero entonces es un periodo un periodo mayor que uno o sea, que solo tienen puntos fijos o órbitas periódicas en el periodo mayor igual que uno mayor que uno estrictamente y entonces bueno, esta parte si es bien importante la de uno y entonces a esta clase la vamos a adaptar por H sub A M y eso son admisibles y entonces la capacidad de Hofer y Sender la vamos a definir como el supremo de los máximos de cada camintoniano que sea admisible y entonces Hofer y Sender demostraron que es una capacidad simplética por lo tanto quiere decir que incluye la monoconicidad la conformidad la materialidad y entonces a ver bueno ok entonces ahora les voy a hablar de qué se ha hecho con esta capacidad simplética alguna de las cosas en particular voy a hablar de esta conjetura que la probó mi teatro cuando hay que una de las pruebas entonces bueno las órbitas periódicas las han estudiado en matemáticas desde hace mucho tiempo y han sido muy importantes y entonces vamos a considerar la siguiente situación tomemos una variedad simplética de dimensión 2D un hamiltoniano en M que tiene un valor regular digamos A y entonces vamos a poder asumir que la superficie definida por la imagen de A es cerrada o sea que es compacta con exceso y fronteras y entonces tenemos que el tangente de S va a ser el kernel del hamiltoniano y como tenemos esta ecuación acá que es lo que define el gradiente simpléctico entonces en particular tenemos que el campo hamiltoniano asociado a H es un campo vectorial de S porque justo como es antisimétrica la dos forma esta ecuación que es D H X de B igual a esta cuestión entonces tenemos que de hecho cuando yo revalúo el el campo X de H pues va a ser justamente omega de X de H X de H y esto es igual a 0 o sea que está en el kernel y por lo tanto está en el tangente de S y entonces ahora nos gustaría saber si este flujo tiene una órbita periódica o no y entonces tenemos este resultado que es de Hofering de Sander que ahí dice que si tenemos un Hamiltoniano y tenemos esta superficie cerrada en M y una vecindad de U por valores calculares de H entonces tenemos superficie cerrada y entonces lo vamos ensanchando un poco donde todos los niveles de energía van a ser superficies regulares y tenemos que en esa vecindad o sea entonces S y esta de acá es U y que entonces que la capacidad de Hofer Sander de U es finita entonces el flujo tiene una órbita periódica para un conjunto denso de parámetros en en este intervalo que es de menos 0 sino menos así entonces tengo la tengo la a la recta digamos que aquí está A y tengo un intervalo entonces esto me va a dar la parametrización de U entonces ¿cómo va a ser realmente la unión de los lambdas en el intervalo este que le puse Epsilon A menos Epsilon A más Epsilon y entonces este si de 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 todas las 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 de lambda entonces para un número para una cantidad densa de de lambdas voy a tener que ahí se queda contenida una ruta periódica entonces a ver vamos a ver una vez bueno entonces este si queda claro más o menos que es es como una vecindad una una foliación por hojas por una hoja típica S y entonces parametrizadas por el intervalo y entonces voy a tener que hay una cantidad densa de esas hojas que poseen una periódica entonces vamos a ver cómo sería la prueba de esta cuestión entonces el limitamento porque más o menos se parecen a las herramientas que uno utiliza para probar las otras cosas entonces me voy a tomar un lambda en el intervalo y luego un delta mayor que 0 tal que el intervalo lambda menos delta lambda delta este contenido en este intervalo y voy a definir una función de la recta a la recta dado por la siguiente cuestión f de s bueno la siguiente característica primero le voy a poner que f de s sea mayor igual que 0 luego le voy a pedir a la f que f de s sea igual a a una c es estrictamente mayor que la capacidad de un para si s es si s es mayor igual que que la rada con delta medios y que sea 0 si s es menor o igual que lambda menos y que además le voy a pedir que la derivada sea positiva o sea que es una cuestión del siguiente estilo o sea que está el lambda es algo así entonces aquí vamos a que con el lambda de delta medio lambda más delta medio y esta y este tiene el c ok y entonces voy a definir el siguiente ejecuta m ahora definido en u y la voy a mandar al f Y entonces vamos a ver quién es el ambiente simpléctico de esta cuestión Entonces tenemos que que para toda B vamos a tener una agente AU y otra agente NX Entonces la forma del campo de integridad ambiental asociado a esta F en B va a ser igual a menos la agente F en X Esto es igual a menos F' compuesta en H de X La regla de la cadena es por H de X Y esto no es más que F' de H de X Menos por La definición de la cadena es simpléctico Y esto es igual a menos F' de X Entonces como esta es no degenerada y esto pasa para toda B Eso quiere decir que De hecho este campo vectorial es un múltiplo del otro O sea es una función diferenciable por el otro F' F' Por F' de H ¿Cierto? Y esto es ahora Y ahora hay que ver que la U tiene capacidad simpléctica finita Porque entonces eso quiere decir que existe una solución periódica ahí Pero ahora déjame ver una cuestión Sí, entonces este Como la capacidad simpléctica de conformación periódica de U es minuta Y el M de F Es estrictamente mayor que C' de H de Z De U Sí, así lo construimos Entonces eso implica que Que este campo vectorial Tiene una órbita Tiene una órbita Una órbita periódica La Z A U Y con T Y con T de hecho Mayor Con T Mayor que 0 Y menor que 0 Por eso es importante lo de La definición de que fuera De que fuera 1 Ok, entonces que en esta órbita periódica Quiero componer con la Con la órbita Esta periódica La voy a derivar Con respecto al tiempo Entonces voy a Acabar esta secada La voy a ¿Sí? Vale, yo no lejano también Vamos a preguntar Una cuestión Y esto es Vamos a ver Esto por Z punto Y esto es igual a D H Que nos da igual Esto es igual a Z punto Y esto es igual a D Pero esto ya sabemos que Es otra vez D H D No F Por H Pero esto es igual a 0 ¿Cierto? Otra vez Es por ¿Cómo está definido esto? Entonces Como está definido a través De la forma simpléctica Entonces estoy evaluando Otra vez En un múltiplo De algo que está en el kernel Entonces Esto es 0 Entonces Eso quiere decir Que esta Que esta es constante ¿No? O sea que H En Z De T Es igual a Una constante C1 O sea que Que esa Orguita periódica Está dentro de una De una Urba de nivel O sea Dentro de una Por superficie de nivel Para ese Conditorial Pero ahora Entonces ahora Solamente Bueno Entonces Ok Entonces Esta es constante Pero que esta sea constante También implica Que F' De H De T Sea igual a Otra constante C2 Si O sea no funciona Estoy evaluando En dos puntos O sea En dos puntos Constantes A no Pero aquí Si En H De Z De T ¿No? Esta es Acá No Entonces Pero entonces Esa ecuación Lo que me dice Es que es un Múltiplo Un número Por Por Esa Por Ese Campo De El El X F Es un Múltiplo Del X H Entonces Entonces Si yo Defino La 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 El Mapa 1 Entre C2 O sea Si yo Defino Esta curva Esto Esto va a ser Una Órbita Periódica Pero ahora Para la ecuación Para la ecuación X Punto Igual A X H ¿Cierto? O sea nada más Hay que hacer el cálculo Otra vez Pero entonces nada más Deriva esta Esta es una constante Y entonces Cuando la Adelino Con respecto A A T Me va a salir Esta cuestión Que es una Procesión Múltiplo El X H Y Entonces Esta es La La Órbita Periódica Para la solución Que yo quería Bueno Ahora vamos a ver Bueno Y entonces Esto es para Poder Busquejar La prueba De esta Conjetura Que hizo Vintero Que dice Que Si tenemos Una Hipersuperficie En R2D De contacto Entonces Ahí era S Bueno La importación Entonces S Este es S Pero bien aquí Me equivoqué S Admite Un Sistema Dinámico Con una Vuelta Periódica Entonces Vamos a ver Entonces Una Una Superficie De una Variedad Simpléctica Se llama De contactos Y existe Un abierto Un campo Vectorial Definido En abierto Para que Puntila Con esta Propiedad Y de hecho La que más Que voy a utilizar O sea Las dos Se utilizan Más o menos Para la prueba Pero Que está Regrazado Es el hecho Que me va a dar La solución A esta Deportura Que empiezo De interno Y entonces Entonces Lo que queremos ver Creo que lo Lo que queremos ver Es que Si tenemos Una Una Y por superficie De R2D Con su Forma Simpléctica Entonces Tenemos Un hamiltoniano O sea El 10 10 10 10 10 10 10 10 Es el valor Regular De un hamiltoniano Entonces Hay una Hormita Perídica Ahí Y entonces La cuestión Acá Que me va a dar El resultado Es justo El teorema Anterior Entonces Tengo que construir Esta vecindad La vecindad U Y esa Y esa Me la va a dar A través De este De este campo De este campo Vectorial B Entonces Yo tengo aquí El S Y entonces Lo voy a mover Con el flujo De B Yo tengo Un abierto Aquí Donde Donde Una vecindad Una vecindad Abierta De S Y entonces Tengo definido El campo El campo Vectorial B Pero es Que es Transversal Que es Transversal A S Entonces Lo muevo El flujo Que me determina B Muevo A S Por un pedacito Y entonces Construyo Una Foliación De Con No FAS DS Y ya estoy En la otra En la otra O sea En la UQ Que nos pedí El 3D Ahora hay que ver Por qué tiene Esta capacidad De Hofer Serla Finita Pero eso Es más o menos Fácil Porque Como Este es Compacta Entonces Este también Va a ser Compacto Entonces Todo está Contenido En Si yo Me voy Si yo A la Hipersuperficie Compacta Con el Flujo Un poquito Va a seguir Siendo Acotado Y Entonces Va a estar Dentro De una Bola Grande Que Esa Tiene Capacidad De Copacender Y ponerla Cuadrada Entonces Es finita Y entonces Ya le puedo Echar El teorema Y lo que me va a decir Es que va a existir Un conjunto Dentro De 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 Un conjunto Dentro De 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 Donde Van A poseer Una Ruta B Pero Ahora Como yo Hago Para Ponerla Aquí En S Como La Regreso Es otra vez Con el Flujo Transversal La Regreso Osea Lo que Tendrán Es que Son Flujos Conjugados Y la Conjugación Osea Son Osea Es por Si Fi Es el Flujo De B Fi De T Entonces El Diferorfismo Que me lleve De una A la Otra Va a ser Lo que Me va A Fi T Relacionar La Orbita Que yo La Orbita La Hoja Que yo Tenga Aquí Que Sé Que ya Tiene La La Órbita Periodica La voy A mandar Acá A través De Este Flujo Osea Con Ese Con La Diferorfismo Y entonces Como son Están Relacionados Por Esta Son Fi De T Relacionados Sus Flujos Son Son Conjugados Y Entonces Una De Las Tantas Cosas Que Se Han Hecho Con Las Capacidades Simplécticas Se Togó Esta Conjetura Y Otra Cosa Que Se Hizo Con Esto Es Habría Una Línea Nueva De Matemáticas Que Se Llamada Topología Simpléctica Pasamos Con Metra Simpléctica Y Entonces Después De Que Gromov Demostró Su Teorema De Van Squeezing Contra Este Invariante Simpléctico Abrió Esta Línea Nueva De Matemáticas Que Se Llamada Topología Simpléctica Porque A través De Estas Capacidades Simplécticas También Se Puede Definir La Noción De Un Morfismo Simpléctico Entonces Nosotros Dijimos Que Un Simpléctomorfismo Era Un Diferomorfismo Al que Se Preservaba La Forma Simpléctica O sea Que El Pullback O sea Que Es El Pero Entonces La Cuestión Es Que Ahí Implicitamente Estamos Utilizando El Echo De Que Es Un Diferomorfismo O sea La Diferenciabilidad Porque Para Tomar Pullback Tiene Que Tomar La Derivada Entonces Ahora Con esto Hay una Manera De hacerlo De Extender A Homeomorfismos Entre Variedades Simplécticas Y decir Que Es Lo Que Significa Que Sea Que Preserve La Forma Simpléctica Solamente Para Homoomorfismo Entonces Como que Ensancho La Categoría De De Ensancho Los Morfismos En la Categoría De De Las Variedades Simplécticas Como Son todas Otras Las Antifresiones Que Solomor Y bueno Pues Tienen Muchas Hay muchas Cosas Que Uno puede Ver Que Están Aquí Interesantes Están Divertidas Y Estas De Las Que Más Me Gustavo Y Bueno Y También Los sistemas Dinámicos Han Aparecido En Otros Lados Y De Yo Empecé A Estudiar Esto Por El Siguiente Problema Que Me Remenó La Atención En Teoría Can Devil Entonces En un Congreso De 2003 Había Una Lista De Problemas Y El 19 Decía Esto Decía Que Si Tienes Un Lagrangiano De Toneli Que Es Un Otónomo Convexo Superlineal Entonces Bueno Y L Y H El Asociado A L Que Solamente Es El Convexo Entonces Y Z De Vamos Atención C Por El Valor Riqui Para El Mañar Entonces La Pregunta Era Ver Si H A La Menos 1 De Esta Cuestión Tenía Capacidad Simplética Riqui Entonces Yo Estudiaba En esta Probe De Sistemas Más Dinámicos Que Con Un curso Ahí De De A CAM Entonces Este Problemas Salía En Si Solo La 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 Teoría De La Teoría Simplética Es Bien Interesante Y Está Bien Bueno Muchas Gracias ¿Alguien Tiene Alguna Pregunta Para Ege Mencionaste Esto De La Es ¿Eso Pasa General O Si Hay Conjuntos Que No Se Siguiendo Si Puedo Meter La Mola Pero No 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 Si Si Se Va En Otros Conjuntos Si A En Hora Del Cilindro Le Tenemos Un Conjuntos De De N Tal Que Cierta Mola Lo Puedo Meter En El Conjuntos De Cicletomotismo Pero No Es Una De De Cilindro Gracias. Como que con el cilindro es muy natural porque como que tienen el mismo radio ¿no? Entonces como que un poco lo que quieres comparar es estudiar que le hacen a los objetos los impletos más fáciles. Yo creo que se les ocurrió a ellos por lo más fácil, son conjuntos de Rn y uno que es la bola y otro que es el cilindro. Entonces empiezas a estudiar la teoría de la geometría simplética y te das cuenta que el volumen es un invariante. Entonces en la imagen le pones uno que no sea una restricción para eso. Entonces agarras algo que tiene volumen finito y para que no aculo el volumen te tomas así el cilindro. Y entonces ¿ves que? Que tan solo con eso es fácil. Ahora yo no sé si con otros conjuntos se haya estudiado algo así. No te definió una especie como de capacidad simple como de organizarlos, o sea que los encajes. a lo mejor ahí sí ¿eh? A lo mejor ahí sí. Por ejemplo ahora uno podrá pensar como, o sea, como por ejemplo en unas superficies. Si hay unas superficies con una, o sea porque quitarle el disco y multiplicarlo por una superficie que sea simplética. A lo mejor por ejemplo el toro cruz R2 con la estructura del toro y la de R2. A ver si esos los puedes meter y es que ahí como también lo puedes medir como respecto a un radio. Así te puedes preguntar por ejemplo ¿cuándo es ocultado en un cilindro? O sea que en un cilindro no hace. Bueno no sé, o sea, yo no sé mucho de eso. No sé, pero igual creo que lo podrás hacer. Acá lo padre es que, como es el cilindro y la bola, pues tienen el radio. Entonces los comparas así, muy rápidamente. Y justo también lo que decía de los que se presentaron que se presentaron al volumen, es que sabemos que todos los infromocismos preservan el volumen. Entonces en particular son difromocismos que preservan al volumen. Si puedes meter por ejemplo la bola de cualquier radio en un cilindro de radio 1, por ejemplo. Entonces como que es cierto que se compara muy natural las bolas con las cilindras, pero no sé si otro conjunto así también sea tan natural como para tratar de compararlo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál sería un resultado típico de la topología simplética? ¿Un resultado típico? Ajá. Pues este de los Rommov, no sé si no, no es así. ¿Cómo? Este, el tema de Rommov es un clásico. Pero también por ejemplo, pues, lo de definir los simpletomorfismos topológicos. Entonces hay que, uno tiene que analizar la capacidad simplética de las elipsoides. Entonces entonces pones R, y al final de cuentas la, 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 este, y ves como, ok, entonces te tienes un elipsoide así en R2M, pues por parejas de rectores, ¿no? Entonces te tomas los que, digamos, el eje mayor, pero viene de dos, la pared de dos en dos. O sea, es un círculo, son como discos en, 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 en cada una de las, de, de posibles opciones que tienes apareando las X con las P. Y entonces resulta que la capacidad simplética de esas cosas va a ser, va a ser, va a ser el de, de menor radio. Entonces, este, este, el eje menor, por decirlo de cierta forma. Entonces a través de, de eso, tu puedes definirlos, o sea, fijándote en esos elipsoides, en los tangentes tu puedes definir lo que es un neumorfismo simplético. Entonces eso también es, es una cuestión como que clásica de la topología simplética. A ver, déjame, me acuerdo, prima. Entonces es que hay muchas, hay muchas cosas, así como de analizar, de calcular la, ah, otra cosa así, que también está bien interesante, es lo de, es que hay varias capacidades. Entonces hay unas que son, que se llaman relativas a R2D. Entonces hay un ejemplo importante que es la, que es la energía, o sea, el desplazamiento de energía, se llama. Eso, y también eso es una parte como clásica de la teoría, pero como, como, o sea, tú tienes algo así en mente, o sea. No, o sea, algún resultado topológico vía esto. ¿Algún resultado topológico? Ajá, porque ahí, por ejemplo, el de Squishin, pues al final no importaba la topología, pues las cosas estuvieron en dentro. Sí, no, pero la cuestión de la que se llama topología simpléctica es porque justo le bajaba la regularidad a los morfismos en esa categoría. Ok. O sea, tú tienes, tú tienes, tú tienes las variedades simplécticas, la categoría de variedades simplécticas, y como definías en geometría simpléctica los morfismos entre esos objetos, era que el pullback, ¿sí?, que el pullback de W1 fuera igual a W2, o sea, la... Pero entonces ahora, para eso tú necesitas, a fuerza, tener la noción de diferenciabilidad para poder jalar la fórmula. Ahora, si tú solo tienes un homogorfismo, ¿cómo le haces para definirlo? Y entonces, a través de las capacidades simplécticas, este, es lo que, es lo que lograron, definirlo, definir los morfismos simplécticos. Entonces, se escucharon la, o sea, sí, los morfismos en esa categoría. O sea, solo es medio raro, que no me haya hecho eso, no, porque no. O sea, ya desde el tema de la Google es que no hay variantes locales de las estructuras simplécticas. O sea, si vas a gustar mi variante, o sea, no hay como clases características, por ejemplo. Entonces, este, bueno, no me haces características, sino una representación muy bonita. Entonces, como para que, o sea, y según yo, es un problema, ya, con los morfismos suaves, ya, es, o sea, no se sabe en las funciones. Es como para que, o sea, o que otros invariantes, o sea. O sea, de hecho, sí hay más invariantes, ¿no? De hecho, así por respecto a lo de las observaciones, o sea, parece que, o sea, cada uno de, o sea, los semiejes son, son invariantes. Entonces, el, o sea, hay, o sea, hay, bueno, no sé, pero hay varios, hay, 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 hay más invariantes, pues. Y hay varias capacidades. Entonces, la, la posición, o sea, que, o sea, no sé por qué lo habrá hecho Gramov, pero sí lo hizo, Gramov ha hecho muchas cosas. Y de hecho, o sea, no dicen que Gramov es el padre de la topología simpléctica. O sea, yo creo que es por esta cuestión. Además, Gramov fue como que siempre estaba inspirado, estaba interesado en la geometría compleja. Y esto, o sea, como él lo hizo, fue, o sea, él tuvo su resultado. Con esta teoría de curvas, el volomorfas. Entonces, o sea, hay una prueba, como que viene de la geometría compleja, que de hecho está sintiendo bastante interesante. Y, 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 y eso fue lo que hizo Gramov. Ahora, pues, o sea, no sé, o sea, empezamos a armar esto y estudiarlo y de repente, pues, no sé, hacemos las cuestiones y lo tiene esta, esta cosa. Y, 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 y. So, pero no tienes... O sea, pero no tienes... O sea, todos los elementos que dijiste, si se pasan en algo, o sea, la religión, o sea, no tiene ese aspecto de mi ánimo que, que lo venga en la تھ�va. ¿Un qué? Un ingrediente sintético. O sea, que esté... Pues no, al final de cuentas, esto solamente, la verde tiene la verde Y no, o sea, como que podría definir los encajes simpléticos con esta forma O sea, para cosas tecnológicas, pero, pues no, o sea, esto de la anchura de Gromov no tiene tanto que ver con cosas distanciadas Solamente tienes que ver cuál es la máxima bola que llega a entrar a la barrera cinta O sea, digamos que podrás, o sea, podrás prescindir de un poco de la diferencia Ok, agradecemos de nuevo a Iker, muchísimas gracias Y los invitamos a que platiquen acá, tenemos...